La Rodocrocita es conocida por su distintivo color rosa rojizo, muy conocidas son las espléndidas estalactitas y más raro aún, los cristales transparentes de gran tamaño, que pueden valer miles de dólares. Si quieres saber cómo reconocer la Rodocrocita, dónde encontrarla y diferenciarla de las imitaciones, entonces quédate porque ya comenzamos. El origen del nombre proviene de dos términos griegos, Rodon, que significa rosa, y Croma, color, en alusión a la tonalidad que posee este mineral. Fue nombrado así por el mineralogista Johann Friedrich Hausmann en el año 1813, Sinónimos poco usados o antiguos para la Rodocrocita, espato de manganeso, dialogita y rosa del inca. Propiedades físico-químicas La Rodocrocita está constituida por los elementos químicos de carbono, oxígeno y manganeso, es decir, que se trata de un carbonato de manganeso y puede contener impurezas como hierro, calcio, magnesio, zinc, cobalto y cadmio. El color de la Rodocrocita varía desde el rosado, tanto pálido como intenso, rojo, rojizo anaranjado, marrón, gris amarillento y blanquecino. El elemento de manganeso es el que le otorga el color rosa, y cuando las impurezas de hierro son mínimas, su color se torna a rojo. La podemos encontrar en diferentes morfologías, en cristales romboétricos, escalenoétricos, en prismas bien formados, tabulares, pero también en estalactitas. Además, de manera masivo granular, compacta y botroidal. El brillo que posee es nacarado en las zonas de fractura, y en cristales bien definidos es vítreo. La dureza se ubica entre 3,5 a 4 según la escala de Moss. En la prueba de la raya, el polvo es de color blanco, y en cuanto al grado de transparencia, varía desde el translúcido a transparente. El tipo de fractura es irregular y concoidal. La Rodocrocita es insoluble al ácido clorhídrico en frío, pero sí reacciona en caliente, provocando una efervescencia. Variedades La capillitita es la variedad de Rodocrocita, rica en zinc y hierro. Esta se caracteriza por su tonalidad marrón y es mayormente translúcida. Se la puede encontrar acompañando a la Rodocrocita de manera bandeada. Esta variedad procede del distrito minero Capillitas, yacimiento ubicado en la provincia de Catamarca, Argentina. Otras variedades menos conocidas es la 5 Rodocrocita, variedad que contiene el elemento químico de zinc. Ponita Variedad ferrosa, donde el elemento de hierro sustituye al manganeso, hasta la serie que se extiende a la siderita. Y Cobalto Rodocrocita, variedad rica en el elemento químico de cobalto. Formación La Rodocrocita se encuentra en vetas hidrotermales de baja y moderada temperatura, que oscilan entre los 300 a 200 grados Celsius. También en depósitos sedimentarios de manganeso, y pueden hallarse junto a menas de cobre, oro y plata. Podemos encontrar la Rodocrocita asociada con una buena variedad de minerales, como la galena, pírita, cuarzo, calcita, fluorita, manganita, etc. Yacimientos En el continente americano podemos encontrar la Rodocrocita, en forma de estalactitas y de manera bandeada, en la provincia de Catamarca, Argentina. En cristales bien definidos, se destacan las provenientes de Ancash, Junín y Lima en Perú. En pequeños cristales, provienen de la mina Beta Negra, ubicada en Tierra Amarilla, Atacama, Chile. En San José da Zafira, estado de Minas Gerais, Brasil. En el distrito minero de Santa Eulalia, Chihuahua, Hidalgo, en México. Y magníficos ejemplares de tono rojizo, proceden de la mina Sweet Home Mine, ubicada en el estado de Colorado. Además, destacan las provenientes de Bute, en el estado de Montana, Estados Unidos. También se han hallado en Canadá y Ecuador. En otras partes del mundo, los ejemplares más destacados, provienen de la mina Enchuanin. Situada en los campos de manganeso de Kalahari, Sudáfrica. Con un bello hábito prismático y de una tonalidad rojiza, siendo estos uno de los más cotizados a nivel mundial. De igual importancia, los ejemplares de la mina Kavnik, en Rumanía, localidad donde fue encontrada la rodoglosita por primera vez. Asimismo, en Japón, pueden encontrarse de manera bandeada en Inakuraishi Mine, prefectura de Aomore. De manera botroidal en Opu Mine, prefectura de Hokkaido. Y en Takatori Mine, prefectura de Ibaraki, donde se destacan los cristales romboédricos. Y muy raros, son los ejemplares que se encuentran tapizando restos fósiles marinos, procedentes de la península de Kerch, en Ucrania. Otros países destacados con excelente calidad de ejemplares, los podemos encontrar en China, Alemania, Australia, Gabón, Kazajistán, etc. Aplicaciones y usos. La rodoglosita es utilizada como una mina secundaria para la obtención del manganeso. Posee aproximadamente hasta un 47% de este elemento en su composición. Dicho elemento es utilizado en la industria siderúrgica, como aleación, tanto del hierro y el aluminio. También se emplea en la fabricación de baterías secas y como aditivo para la gasolina. Por otra parte, es un mineral muy buscado por los coleccionistas. Especialmente se buscan los ejemplares bien cristalizados, que posean un color homogéneo y con un buen grado de transparencia en el mercado actual, pueden tener un valor elevado. Estos son conocidos como los minerales de calidad estética. Otras aplicaciones que posee es como material ornamental, del cual se pueden elaborar estatuillas, cuencos. Y cuando los ejemplares poseen cierta transparencia, se pueden emplear como gemas, de las que puede tener un valor discreto. Te invito a que formes parte de mi comunidad de discos, donde solo hablamos de minerales. Compartimos imágenes de nuestras colecciones y mucho más. Te dejo el link en la descripción del video. Gemología de la rodoglosita. Cuando la rodoglosita se encuentra en cristales transparentes, de buena calidad y con la menor cantidad de impurezas, pueden ser cortados y pulidos. Los cortes facetados más habituales son la talla oval, redonda y rectangular escalonada. La gama de color puede elevar el precio de estos ejemplares facetados. La tonalidad más valiosa es el rojizo, similar a algunos rubíes, y también es valorado el tono rosa rojizo. Para los ejemplares con calidad translúcida, se busca que el color sea lo más homogéneo y con matices cercanos al rosa rojizo. Estos ejemplares provienen en su mayoría de Argentina, donde en el mercado local es conocida como rodoglosita ortiz. Este término local es sinónimo de rodoglosita de excelente calidad. También se trabajan las rodoglositas bandeadas, que son más comunes y con valores más accesibles al público. Estas se tallan en cabujón, en esferas y lajas. Las gemas de rodoglosita no alcanzan valores tan altos, ya que por su baja dureza y vulnerabilidad a algunos ácidos, reduce notablemente su durabilidad. Estos factores hacen que la rodoglosita no sea tan valiosa como otras gemas de dureza más alta. Se recomienda mantener la rodoglosita alejada de cualquier otro mineral más duro o de elementos que puedan rayarlo. Y se sugiere limpiar los ejemplares con agua tibia y detergente. Minerales parecidos y falsificaciones. Cuando la rodoglosita se encuentra bien cristalizada y posee una tonalidad intensa, puede ser confundida con otros minerales, como la rodonita, piroxmanjita y vitinquiita. La manera más fácil de identificar la rodoglosita es mediante la dureza. Los tres minerales mencionados anteriormente son más duros de rayar que la rodoglosita. Además de su fórmula química e índice de refracción diferentes. En estado masivo y compacto, la rodoglosita se suele confundir frecuentemente con la rodonita. La podemos distinguir fácilmente por la dureza, siendo más dura de rayar la rodonita. Su dureza se ubica en 5,5 a 6,5 según la escala de Moss. Y además porque la rodonita no se muestra de manera bandeada, algo que sí es característico en la rodoclosita. ¿Rodoclosita azul? Un caso aparte es el material que se vende como rodoclosita azul en ebay. Aunque presenta una forma bandeada que se asemeja a la rodoclosita masiva, en realidad este color no existe en la rodoclosita genuina. Y es probable que este material se trate de onyx cielo o también conocido como onyx calcario azul. O incluso alguna variante de aragonita teñida de azul. Reiterando lo mencionado, la rodoclosita azul no existe. Y por último mencionar este material artificial que puede imitar bien la textura de la rodoclosita. La imitación de la rodoclosita es poco frecuente, debido a la complejidad del patrón de bandas presentes en el material natural. El cual resulta difícil de replicar. Dicho material de imitación está compuesto por gipsita, que sería la parte de coloración rojiza. Y las bandas blancas están compuestas por polvo de calcita. Este material tiene una menor dureza, índice de refracción y peso específico más bajo. En la luz ultravioleta, el material de imitación reacciona emitiendo una fluorescencia anaranjada. Y en la rodoclosita genuina, esta no reacciona. Si comparamos minuciosamente el patrón bandeado en el microscopio, el material artificial muestra bandas suaves. Y en la rodoclosita auténtica, se puede observar la compleja estructura de las bandas conformadas por el perfil de cientos de cristales de rodoclosita. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete para no perderte ninguno de mis próximos videos. Y no olvides dejar tu comentario. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video.